Una de las principales tareas que tenemos en esta vida es la de identificar y liberar los patrones de conducta y creencias que hemos heredado de nuestros ancestros. Nuestro linaje materno y paterno influyen notoriamente y muchas veces nos condicionan. Hasta puede distorsionar nuestra perspectiva de la vida. Hoy te estoy invitando a comprometerte a sanar tus heridas y a sanar a tu descendencia. No se trata solo de ideas que nos han sido transmitidas, sino de creencias que sin darnos cuenta hemos adoptado. El liberarte, el sanarte de todos estos patrones que se están repitiendo. Es muy posible que sanes enfermedades tanto tuyas como de tus hijos o tus nietos. Que puedas trascender la escasez, la falta de abundancia, el encontrar parejas que no son las adecuadas, el que te maltraten o te ignoren. También el sentir un vacío, el cual no entiendes de dónde viene o a qué corresponde. Si tú padeces de depresión, de pronto estás atendida, atendido por un profesional, pero te invito a que mires realmente a tu familia, a tus ancestros, a tu linaje. En principio te voy a enseñar algo más de esto para que puedas realmente hacerlo consciente y trabajarlo contigo mismo, contigo misma. Luego vamos a realizar un trabajo muy poderoso con tu clan, para que tú te puedas armonizar con el clan, para que puedas aceptarlo y desde esa aceptación sanar. Y vamos a finalizar con Ho'oponopono, la gran técnica de limpieza y sanación. Este vídeo va a estar dividido en capítulos que se va a llamar la introducción, luego la oración y por último la técnica de Ho'oponopono. O sea que luego que escuchaste todo lo que voy a decir ahora, puedes ir en un futuro, porque es por 21 días, ir directo a la oración o al trabajo de Ho'oponopono. Gracias por ser, gracias por estar. Mi nombre es Patricia, estás en el canal Comunidad Anancara, un canal que es espiritual. Bien, el árbol transgeneracional nos va a conducir a un destino familiar, que éste influye en planos o aspectos de la vida de todo ser humano, en lo físico, en lo económico, lo emocional, lo espiritual, lo sexual y hasta en lo intelectual también. Hay que entender que todas aquellas heridas, marcas, aprendizajes o enseñanzas que nuestros antepasados vivieron y que no reconocieron, quedan guardadas. Es decir, todo ello se conserva y se va transmitiendo de generación en generación. Lo único que hay que hacer es reconocer, agradecer y liberarse. Y luego puedes dejar en comentarios, gracias, 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 gracias. Yo me libero. Es importante agradecer para la liberación. Capaz que en este momento te encuentres en una no paz. Capaz que tu familia tenga algún dolor, una historia de dolor. Capaz que te estén provocando ir a ciertas circunstancias o te hagan sentir incómodo, incómoda o estés atravesando situaciones que no puedes resolver ni concretar. A través de estas técnicas vas limpiando, vas liberando, vas reprogramando tu mente y todo tu cuerpo, ya que todo queda guardado en la mente, en el cuerpo. Entonces vas a cambiar tu historia de aquí en adelante para tu familia y todos tus descendientes. Es importante que comprendas que al hacer todos estos trabajos hermosos que hoy tenemos, gracias Dios que los tenemos, estás también ayudando a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Estás limpiando por ellos. Ojalá papá y mamá hubieran hecho la limpieza. No tendría tanto que limpiar yo hoy, o vos, ojalá. Pero tenemos la técnica, tenemos la forma, la técnica del Ho'oponopono nos hace conscientes que los patrones que repetimos son memorias que están en nuestro subconsciente. Al estar en nuestro subconsciente no lo reconocemos, no lo sabemos. Nos ayuda de una forma muy sencilla el Ho'oponopono, el proceso de liberación y de borrado. También va a eliminar las capas negativas. Es como si fuera una cebolla que va sacando capa a capa, capa a capa. Para ir sacando todo y liberándonos y poder ver nuestra propia luz y sentir nuestra verdadera esencia, Anamkara. Tu compromiso es hacer estos ejercicios de forma constante, un ciclo de 21 días. Yo en general lo hago 9 días, pero quiero aclarar que en los libros que he leído son 21 días. Un día me pregunté cómo sé que todo esto está funcionando y busqué también, como te digo, en libros, en PDFs y encontré que vas a sentir una paz interior, que te vas a reconectar desde el amor, a reconectar desde la comprensión, desde la misericordia y el entendimiento. Con todas esas historias de tu clan, de tu familia, vas a comenzar a destrabar situaciones, vas a ver cómo comienzan los cambios favorables en tu vida, vas a ver cómo tú misma, tú mismo cambias. Y si tienes hijos, hijas, vas a apreciar también cambios en ellos. Esto es importante, tu clan va a ser mejorado, vas a mejorar relaciones con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Y recuerda que la limpieza es ante personas vivas y ante personas que ya no están en este plano. Y recuerda que no solo trata de papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, sino más atrás, mucho más atrás. Todo puede venir muy, muy lejano. Y por ambas vías, ¿sí? La materna y la paterna. O sea que por mamá tienes dos abuelos y por tu papá tienes dos abuelos, dos bisabuelos y así dos bisabuelos. Imagina todo lo que hay que limpiar y todo lo que hay que acomodar. Qué bonito es poder tener esta oportunidad de oro para dar la liberación al clan. Me encanta, es hermoso. Yo cada vez que hago, tengo la sensación de que ellos están cerca de mí, en su dimensión que les toca. Y agradecen y me envían amor y me dan muchas bendiciones. Yo no me canso de hacerla, me da mucha paz. Comenzamos. En tu lugar sagrado, disponte y respira profundo. Integra todas las palabras que escuchaste. Realiza otra respiración profunda por nariz y suelta todo por tu boca. Puedes decir en pensamiento, después de mí, conmigo, la oración y el ejercicio de Ho'oponopono. Y desde el fondo de tu corazón y en este acto, con la ayuda del amor y la presencia de la divinidad en mí y en ti, bendecimos a nuestras familias y a todo nuestro linaje ancestral. Hoy, quiero honrar a toda mi familia, sobre todo a mis ancestros, pues yo vengo de ustedes. Me perdono y los perdono y los perdono. Me libero y los libero. Corto, reprogramo, transmuto y fluyo a través del amor en la memoria. Desde mis tatarabuelos hacia atrás y hacia adelante, mis bisabuelos, abuelos, padres, primos, tíos, hermanos e hijos. A mis abuelas, a mis abuelitos, a mi madre de mi clan, a mis hermanas, mis hermanos, mis primas, a todos, a los amigos y a los enemigos de esta familia mía. Los libero de todos los programas, conscientes o inconscientes. Hoy me sano y sano a toda mi familia. Transmuto en pura luz cualquier memoria de pérdida económica, de pérdida espiritual, los problemas de denuncia, los asesinatos, los suicidios, muertes repentinas o violentas, Enfermedades de cualquier tipo, abusos, violaciones, hijos e hijas no deseados, abortos, hijos no nacidos, abandonos, crueldad. Migraciones, desarraigo y cualquier cosa que se haya manifestado con dolor, vergüenza, problema o limitación. Disuelvo y transmuto en pura luz. Y disuelvo y transmuto en pura luz los secretos que no fueron revelados. Las memorias de dolor y todo aquello que haya afectado a mi familia y a otras familias a través de mí. Aquí ya se corta, se libera y se transmuta en mi persona y en las generaciones venideras. Hoy me libero, hoy saludo a la divinidad que habita en mí y me reencuentro en amor y aceptación con toda mi familia. Me libero en este acto de la necesidad de reclamar atención y cuidados que quizás no tuve cuando fui niña, niño. Me libero de la reclamación. Ya soy una persona adulta, la cual se ocupa de sus propias necesidades y deseos. Hoy libero a mi madre, a mi padre, que tuvieron el rol de esas necesidades en mí. Hoy puedo integrar todo eso. De acuerdo a mi nivel de conciencia y a su nivel de conciencia, sé que ellos hicieron lo que podían hacer, lo que podían obrar. Les pido perdón y me pido perdón por reclamar aquello que no me podían dar. Hoy decido integrar toda nuestra historia con amor para cortar de raíz cualquier memoria errónea que desde hoy ya no seguirá repitiéndose. Me declaro libre de cualquier programa, de cualquier historia, de cualquier herencia que impida que yo sea feliz, abundante y pleno. Hoy quiero honrar a toda mi familia, sobre todo a mis ancestros, pues yo vengo de ustedes. Ustedes son mi origen. Al llegar antes que yo, me facilitaron el camino que hoy en día transito. Hoy, a cada uno de ustedes, les doy un lugar en mi corazón y en mi sistema familiar. Hoy honro a los que hicieron bien y a los que hicieron mal, a los que se fueron y a los que se quedaron. A los abusadores y a los abusados, a los buenos y a los malos, a los ricos y a los pobres. A los fracasados y a los exitosos, a los saludables y a los enfermos. A los que conocí y a los que no conocí. A los que lo lograron y a los que no lo lograron. A los que no lo lograron, a los que no lo lograron, a los que no lo lograron. Con mi padre. Y con toda la familia de mi padre. Cada paso que doy con mi pie izquierdo, lo daré con mi madre. Y con toda la familia de mi madre. Eso sí, respetando los destinos de todos. Les pido que me den su bendición para ser una persona más saludable y exitosa. Para ser una persona más amada, amorosa y abundante del mundo. Lo haré en honor a ustedes, poniendo el nombre de mi familia y mis raíces en alto. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias a mis ancestros. Gracias a Dios y al universo. Gracias. 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 Realizamos Ho'oponopono. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Siento cualquier conflicto en nuestra historia familiar y elijo liberarlo. Liberación, 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 liberación. Perdono a todos los miembros de mi familia y me perdono a mí mismo, misma, por cualquier dolor causado. Gracias. 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 Estoy dispuesto, dispuesta a dejar ir mi pasado y a vivir en paz, a vivir en armonía. Estoy en armonía y en paz con toda mi familia. Gracias. 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 Lo siento. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Lo siento y me perdono. Me perdono. Y envío amor y perdón a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras de mi familia. Hoy libero, perdono y suelto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Te amo, te amo. Siente, respira. Date las gracias por realizar este ejercicio. Recuerda que te dejé los capítulos, así luego puedes repetir en el capítulo que quieras de Hoponopono o de la oración. Gracias a ti que te quedaste hasta el final por limpiar conmigo. Bendiciones. Gracias a ti. Gracias a ti.